¿Vas a ser el santo claus de un niño de bajos recursos, güey? Me llega la carta el niño y me dice Querido santa, yo sé que no eres santa, pero sí eres querido A mí me gustaría que me regalaras un Playstation 5 a la verga, güey Y si no puedes, y eres igual de pobre que yo O sea, me mugroció el hijo de su puta madre, güey No pasa nada Lo que tú me puedas regalar lo voy a recibir con mucho cariño, güey Y le contesté la carta, güey, y le puse Querido niño pobre y huérfano No sé si seas huérfano, pero sí sé que eres pobre a la verga Fíjate que consideré tu petición, güey Y me quedé pensando en varias cosas, güey Por ejemplo, ¿en qué puta tele vas a conectar ese Playstation 5 a la verga? ¡Gracias!